¿Qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludar en esta mañana a nuestros amigos del auditorio que siempre nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludamos también a la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez de Ávila. Jorge, muy buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ahora luces con una gorrita negra, unos guantes muy abrigadores, Jorge, te ves muy bien. Es que en las mañanas, muchas gracias, me da gusto que me lo digas. No, pero es que en las mañanas amanece un frío, y más, me voy con la finta porque un meteorológico de un señor gordo, no era muchacha bonita, dijo que entraba otro frente frío, pero bien duro. Otro de Jalapa, del Canal Cuatro Más, ese decía que no, que día soleado, entonces no sabía uno. Lo que pasa es que hace bastante frío, a pesar de que sea un día soleado, y de que sí, anuncian otro frente frío, que seguramente será para la noche. En fin, ya estamos un poco atolondrados, locos e indecisos, también con lo del clima. ¿Cómo la ves? También con lo del clima, y pues ya se suman muchas cosas a todo lo que nos afecta a los mexicanos, ¿verdad? Muchas, muchas tendencias de desinformaciones, de versiones, muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, según uno de los críticos del tiempo, ahorita deberíamos estar en un ventarrón terrible con rachas de 50 kilómetros, y no, está un día esplendoroso, aunque frío. Adelante. Oye, pues hablar, Jorge, esta mañana de, pues este merecido premio a Isabel Miranda, que bueno, insisto, no le deben de dar un premio. Yo creo que ella debe de ocupar los más altos cargos de impartir justicia en este país, porque ella ayer habló clarisísimo de todo lo que pasa. Dice, además de haber sufrido los estragos de la delincuencia, dice Isabel Miranda, nos enfrentamos a ser ignorados. Yo creo que ahí se revela todo lo que pasa en México, un sistema de justicia que no es tal, autoridades ineficaces, que con frecuencia, pues tienden a minimizar todos los agravios. Y bueno, enlistó la señora Isabel, así como es ella, una serie de cosas que en realidad nos afectan, y que bueno, deberían de tomar en cuenta antes de iniciar una guerra, Jorge. Todo lo que diga la señora Wallace, me parece que nosotros vamos a dar la noticia en otra forma. Debo señalar y subrayar e iluminar con el plumón amarillo que nosotros no nos interesa aumentar nuestro rating, ni con el narco, ni con el fracaso de la guerra contra el narco, ni con la voz de los narcotraficantes, ni con la exposición de los que traicionan a México, pasándose a las filas del delito, ni tampoco con los héroes, finalmente, que han tenido un dolor grande como la señora Valcuala. Es un ejemplo extraordinario, psicológicamente es comprensible totalmente y justificable el hecho de que alguien que tenga un traumatismo, un golpe, un quebranto tan fuerte como perder un familiar, en esta delincuencia desatada, que entregue su vida a la persecución de los delincuentes, eso está, no lo evalúo, no lo juzgo, pero pienso a todas luces que es una conducta muy plausible. Decir, a mí me pasó esto y ahora voy a entregar mi vida a todo esto. Pero de ahí a que los medios de comunicación reitineros, es decir, los que buscan rating, exploten el personaje hasta la saciedad, hay una gran distancia. Sí, cierto. La señora Wallace, de ayer a esta mañana, debe haber pasado lo menos en 20 o 25 noticieros. Sí, sí, sí. No como un hecho triste y lamentable de la desgracia de un país que ha caído en la delincuencia sistematizada, sino como una nota de color. Ella obviamente no se da cuenta. Ella es usada. Ajá. Como son usados los niños que tienen en su angelical rostro los vestigios de una enfermedad incurable o un síndrome de cualquier naturaleza y son explotados en la televisión. Y se hacen campañas, y se hacen comerciales, y se les pone a subir montañas. Eso aumenta el rating. Y en México, donde la televisión todo lo absorbe, a mí me da mucha pena, por eso puse en el Twitter, Twitter, o como se llama esta mugre, dije, ya dejen en paz a la señora Wallace. A todos le sacan provecho, caracho, dije yo. A todos le sacan provecho publicitario, caracho. Sí. Ya le he visto como diez veces esta mañana, de los cazadores, del hecho tan macabro y terrible que sucedió allá, no tenemos prácticamente una información real y creíble. Ajá. Titubeos de procurador provinciano, donde a cosas así le llaman el incidente, el evento, el hecho, sin especificar, si una de las cosas que no ha traído esta guerra calderoniana contra el hipotético crimen, no hipotético, no contra el crimen, eso sí organizado, algo que no ha traído es la transparencia y consolidación de la información. Nuestra información es endeble, convenciera, explotadora, usadora de las víctimas. Víctimas que al dolor de haber sido extorsionadas, que al dolor de haber sido secuestradas, que al dolor de perder una familia, todavía se les succiona y se les explota para presentarlas como elemento atractivo, para aumentar el rating comercial, de las estaciones mercantilistas. No sé si logre yo explicarme. Sí, nuevamente tratar de minimizar lo importante para que todo parezca trivial. Sí. Entonces, el rol de Calderón de decir, qué bueno que la señora Wallace tenía dos manos, una para señalar a los delincuentes, y otra para pedirle al gobierno, no significa mucho, puesto que si muchos de los hombres del combate y de esta guerra, si vergüenza tuvieran, lo que pasa es que no debería existir señora Wallace. Quiero decir, no debería haber señoras Wallace en México. Eso no lo dicen los doctores. Porque la señora Wallace es la punta del iceberg enorme de la corrupción. Claro. Claro, vino a tapar el hueco que hay. Claro, mientras haya corrupción, claro, así, sólida, profunda, de una dimensión, así, continental, así yo me imagino, el iceberg es todo un continente. Sí. Esa corrupción subyacente en el fondo del océano, de buenas a primeras, alguien de allá arriba y dice, hay que combatirla, muy bien. Pero no es un ejemplo que nos deba dar orgullo. Es un hecho real que nos debe dar vergüenza. Sí, sí, porque no se está haciendo nada, no se está trabajando, no se está aplicando. Como no se están haciendo anuncios de televisión, mi querida Betty. Bueno, pero ese no es trabajo, es hacer spots, ¿no? Por eso, ya, no me acuerdo, ayer ponía yo, hay una de esas babosadas que pone uno, decía yo, ah, ya tenemos dinero para el cambio climático, hay que hacer un edificio luego, luego, hay que reclutar personal para las oficinas, hay que darle a alguien la concesión para que ponga las computadoras, y hay que llamar a Lucerito para el anuncio. Sí. y eso que se llama trabajar en contra de la contaminación y del cambio climático, cambio climático, esa es la manera de hacer las cosas en México, caracho, con gota, bueno, adelante, mi querida Betty. Pues eso, por un lado, Jorge, y por otro, pues situaciones que más y más nos revelan las cosas que están mal en México, por ejemplo, hoy me interesó un dato de la encuesta nacional de hábitos y prácticas de los mexicanos, 48% de los mexicanos no muestran interés por la cultura, no les interesa ir al teatro, no les interesa el cine, la literatura, los conciertos, no les interesa leer, en un sentido, pues, si tenemos un pueblo así, Jorge, que no está interesado por esto. ¿por qué les tenga que interesar, mi querida Betty? Pues esas, están educados. Debería de ser una labor de la Secretaría de Educación. No, por ejemplo, mira, estaba yo platicando ayer, creo, con algunos cuates, decía, oye, Veracruz, ¿cuántos municipios hay en Veracruz? Dime cuántos hay. Me voy a equivocar. Este, ¿cuántos municipios hay en Veracruz? Doscientos y feria, creo. Este, cada uno tiene su santo patrón y la música que viene, pues es música de la quebradita o música grupera o cumbiera. Es decir, imagínate tú el gasto tan fundamental que debe haber en más de cuatrocientas fiestas al año en los pueblos. Sí. Donde los tucanes de no sé dónde, los gruperos, los vaqueros de Chihuahua, los de Torreón, los de Coahuila, los de la banda del quién sabe qué. Sí. ¿Cuánto? Doscientos y doce municipios, por lo menos una o dos fiestas al año, son más de trescientas fiestas y esos cobran de a millón para arriba algunos, ¿me entiendes? Sí. renunciando a nuestras cosas y a nuestros valores, por lo menos que esa lana no salga de aquí. Eso platicaba yo con alguien, a ver si está en caso. Bueno, adelante, Betty. Pues fíjate, precisamente por esa falta de educación, de cultura, precisamente por eso, pues, este, pues, nos dejamos que nos hagan lo que nos hagan, precisamente por eso, pues, pulula la corrupción, precisamente por eso existen los abusos, mientras tengan a un pueblo así, Jorge, pues, seguirá este tipo de prácticas, ¿no? Sí, sí, si no, en realidad, este, pues, imagínate tú, ¿cómo te voy a decir? Si, si, si no hay la preocupación fundamental, la preocupación fundamental del gremio, de los maestros, tienen una profundísima preocupación, me parece, que sindical. Sí. ¿Cómo va a ser que haya una cantidad considerable de maestros que cobran, pero no dan clases? Y en el hipotético caso de que dan clases, ¿qué clases van a dar? Imagínate a alguien que tenga puesto su corazón y su empeño y todo en pacas de algún producto, decir, una paca más otra paca igual a cuántas pacas, ¿sí? Tenemos siete pacas, Juanito, Pepito, y le restamos tres pacas y cinco pacas, ¿cuántas pacas tienes? ¿de qué profesor? Oh, ya sabes de qué, a ver, ¿cuántas tienes? Siete. Pues digo, no estoy para, no debo hacer bromas, pero de todas maneras, al fin y al cabo le está enseñando matemáticas, eso sí. Es el asunto, como me estaba yo riendo porque no me acuerdo en qué país lo leí, pero no me se me olvidó, los gobernadores suelen hacer ejercicio y se montan a caballo. Ah, sí. Eso tiene una significación que José Antonio Lara, sí, José Antonio Lara Peinado, debe, el doctor psicoanalista amigo nuestro, debe estudiarla muy bien. ¿Cómo llegaron los conquistadores a México? Con treinta caballos o cuarenta o cincuenta o cien caballos, no sé qué, pero entre los las caltecas y los caballos conquistaron este territorio. Bueno, primero los caballos que traían, y ahí venían los españoles en los caballos. Los indígenas al ver aquello decían, qué cosa es, qué animal tan raro es ese que tiene cuatro patas y arriba tiene otro elemento que es el que dirige al de abajo. Porque creían que el caballo y la bestia eran la misma cosa. Entonces, como reminiscencia de aquella época, no me acuerdo dónde los gobernadores se montan a caballo y obviamente la gente no tiene un caballo y se junta a los gobernadores de varios estados y en las fronteras hacen su faramalla y se trepan al caballo y ahí van ante un público que con los ojos abiertos dice, oh, ahí van los gobernadores, ¿no? Qué bruto. ¿Cómo que, digo, tú me estabas reclamando, bueno, no reclamando, estabas diciendo que un pueblo inculto, inculto y bobo, ¿verdad? ¿Qué le puedes ver a un gobernador trepado con su panza en un caballo? Nada. Están viendo al animal. Están viendo al animal. ¿A cuál? Entonces, me acordé del chiste aquel que hubo un cuate montado en su cabalgadura y le grita a su compañero de abajo, oye tú, gobernador. Este, no, dice un cuate que dice el otro, oye tú, ¿dónde vas? Nada más dice, oye tú, ¿dónde vas con esa mula? Y dice, el gobernador contesta, no, no es mula, es caballo. Dice, pues por eso, si yo le estoy hablando al caballo. Una pausa, Jorge, regresamos. Teléfonos en cabina cincuenta y cinco, dieciocho, siete, siete, sesenta, Lada sin costo, cero uno, ochocientos, quinientos ochenta y uno, ochenta y dos, cuarenta y ocho, y también sus mensajes de texto vía celular al treinta quinientos. Por cierto, que ya nos mandaron un mensajito que dice, buenos días, señor Saldaña y Betty, los premios que da el gobierno son para asociar su egolatría a Malsana y además para pitorrearse del pueblo. No, si en realidad los, este, los premios y el valor que tiene ahí el premio fundamental de un acto de esta naturaleza pues no es un diploma que de un gobierno que forma parte si la aportación más notoria del área gubernamental al Estado de Cosas de México a nuestra inseguridad la aportación porque uno pone las armas Estados Unidos el mismo Estados Unidos pone el consumo México pone la corrupción es decir, y si una de esas partes da diplomas pues francamente es discutible la jerarquía que alguien tiene para dar un diploma porque se constituye utilizando nada más que la lógica ni es denuncia ni es mala leche ni es periodismo y vuelvo a decir como estribillo aquello de parecer que quiere el denuedo de vuestro proceder parecer quiere el denuedo de vuestro proceder loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo si el gobierno de México pone la corrupción y luego se espanta del narcotráfico pues es el verso de Sor Juan Inés de la Cruz ponemos el coco por medio de la corrupción y luego nos espantamos y luego tenemos que hacer una guerra a no ser que esa guerra beneficie algo a alguien en todo caso a los que venden las armas en Houston por decir algo y para ya no buscar más pero beneficiados hay vaya que sí ya salió una lista de empresas hace unos días sí yo siempre me acuerdo cuando fui a Saigón que decían ojalá aquí lo que pedimos es que no se acabe la guerra ¿por qué? ¿cómo vas a decir esa bestialidad? no pues porque aquí hay dinero prostitución cigarrillos alcohol vicio lana mordida todo es decir los frutos de la corrupción eso me lo dijeron en Saigón hace 30 años sí entonces ahora va usted a saber a quién sí beneficia esto adelante por favor también un mensaje de Saúl Cruz dice señor Saldaña la señora Agualas puso el dedo en el renglón de lo que mucho se dice en su programa aparte de que tener que enfrentar el dolor del secuestro y enfrentar a unos policías de los cuales no sabía ella cuáles estaban infiltrados y cuáles permanecían con el crimen organizado porque uno de los secuestradores según información de ella misma era también operaba como policía claro 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 si eso ese es el problema nuestro y eso es lo que puede considerar a un espíritu perverso puede decir eléjele no sabes distinguir es decir un poco yo siento como que alguien un personaje extraterreno fuera de todo hace juá 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 no sabes quién es un policía y quién no ahora esto de los cazadores para mí es la revelación fundamental de la preocupación tan grande que debe tener el que gobierna el poder pues en México sí cuando ya teniendo rendidos dados a ocho individuos que pueden ser una fuente de información los entregas a otro grupo pues es el tráfico de los eso es un tráfico de mexicanos es un tráfico de personas y y y y la información no fluye y queremos pensar que se está en conocimiento de todo cuando no hay información una de dos o son muy es decir que no la encuentran porque no tienen la inteligencia para encontrar la información o ya la encontraron y no no les conviene decirnosla una de dos adelante por favor pues fíjate por cierto que hoy una de tanta información de de los diarios que circulan en el país pues dicen que un capo de la familia cobraba en en procampo en estos apoyos que da el gobierno a los productores del campo y así innumerables datos de 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 pues de personas que están infiltradas la tuta que daba clases así es que pues que que hacemos jorge si no pero el problema está en que dice que alguien recibía ayudas del procampo ajá pero de igual manera pudo haber dicho el que distribuía las ayudas del procampo pertenecía también a la delincuencia organizada no lo dice no no lo dice pero pudo haberlo dicho ahora es muy factible porque primero paisano que Dios que el que le haya dado el dinero a ese señor pues también haya pertenecido al grupo verdad pero obviamente es por pura deducción y no lo dicen verdad no lo dicen pero a un cuate que es de banderilla yo le voy a pedir trabajo oye tú págame porque tú eres de banderilla pero cada vez cada vez a veces para cobrar hay mucho problema pero cuando hay uno uno de los que pagan oye tú eres de banderilla compadre ayúdame sí como no pues ya por el paisanaje así es que el que haya recibido ayuda del procampo no hay que ver a quién le daban la lana sino quién se la distribuyó y es que fíjate nada más cuánto se pidió un préstamo también ¿no? al fondo monetario 12 mil millones ¿cuánto fuera? 12 mil millones fíjate para oportunidades y procampo así es que el dinero que el congreso distribuye para esta guerra más el dinero que piden prestado al extranjero para esto pues ya va un montón de dinero para ellos ¿no? para quien sea delincuente yo no estoy diciendo quién específicamente pero imagínate tampoco vamos a acusar sin pruebas sí aunque finalmente no te equivocas pero sí de hablar qué barbaridad muy bien mi querida Betty adelante oye pues este que Marcelo quiere un debate con López Obrador reclamo la necesidad urgente que tengo de hacer este debate fíjate que en el Twitter empezaron a mentar a decir de cosas hay algunos así le llamó a alguien me caló un poco no me caló pero sí merece una una apreciación hablaba esta persona sobre lo artificial y lo falso del izquierdismo de ambos yo me opongo un poco primero porque México está ávido de tener un pensamiento alternativo ya tiene pensamientos de derecha y de ultraderecha vemos por ejemplo que inclusive hay personas que pertenecen al 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 sumum al tabernáculo de la derecha que puede ser el yunque sin pitorreos nada muy en su derecho y vemos que hay gente que tiene un espíritu hasta el momento declaradamente izquierdista como puede ser el obispo Vera como puede ser este Samuel Ruiz dentro de la política hay izquierdistas no voy a mencionar a Cárdenas pero si por ejemplo pienso que Marcelo y pienso que Andrés Manuel son rescatables para la izquierda no son derechistas y tampoco tienen las terroríficas maldades de comen niños vanidosos terribles con que los califica la televisión oiga usted que barbaridad ¿entiendes? ay espérate todavía ¿qué era el arbolito? ¿quién sabe qué será es un timbre raro que los fantasmas llegan y eso quiere decir que no debo hablar de eso ¿verdad? yo creo llévense esa cosa entonces calificaban de como de artificial faramallero y todo el izquierdista no yo creo que es muy rescatable y que en México un pensamiento alternativo podría ser de gran utilidad ayer por ejemplo entre los poco que los comerciales dejan este dejan escuchar en el programa de Carmen Aristegui yo si menciono su nombre no tengo problema Leonardo Boff dijo cosas bellísimas de un izquierdismo transparente noble digno cristiano evangélico que no está reñido bien por el contrario un verdadero izquierdismo pienso yo afuera de equivocarme que puede inspirarse perfectamente en muchos de los reglones de Cristo no es incompatible no así desde luego de aquellos que buscan el poder vaticano desde la derecha ejemplos fundamentales de esto está por ejemplo Maciel y Balaguer porque don Bernardo Boff que era franciscano me parece tuvo que renunciar a la iglesia para seguir verdaderamente los postulados de la doctrina cristiana para darles la voz a los que no tienen voz y para darles un lugar en la sociedad y escoger la opción de seguir la defensa de los pobres ese es un ejemplo muy bello y es izquierdista y entonces yo salí un poquito a la defensa de que no me parece que pueda descalificarse a Marcelo y a Andrés Manuel tan solo porque no sean amigos de Televisa incluyanme porque pues Televisa me ha seccionado y te considera obviamente como del estable en fin no existo pero en toda forma creo que el hecho de porque la educación que ha tenido el mexicano actual es que lo que no está en la televisión y por extensión la televisión en general la televisión en México es una y el que no está en esa una televisión no existe esta frase esta tesis filosófica de un servidor se manifiesta por las palabras siempre vigentes siempre extraordinariamente contundentes y sólidas de Vicente Fox cuando dice si no esta Televisa no inauguro entonces ahora muchos de nosotros mexicanos creemos que la si es algo de Televisa de Televisa no perdón voy a hablar de una institución si es algo de la televisión desconfía porque por ejemplo tú te echas una pomada para adelgazar y engordas si engordas y así por lo consecuente si te dicen invierte pierdes tu lana si te dicen colabora para esto es que van a pagar impuestos que si por lo consecuente cosa que agarra la televisión se pudre o acaso ganó el América no verdad entonces también hay que tener mucho cuidado en eso entonces casi ser admirado por la televisión es pues algo de preocupación genera preocupación así es que ahora el hecho de que hay un debate me estaba acordando entre broma y broma un debate pero si todos tienen como consigna como consigna es ponle una trampa acaba con él dile esto ponle esto cuando usted de buenas a primeras así entras tú te dices esto y eso no te lo va a poder contestar estudian la estrategia de cómo ponerle un cuatro una trampa para que censarte se lo hacen a todos por eso decía yo oye pues tiene que decirme a mí me propongo adelante una pausa regresamos en un minuto estamos de regreso en este espacio y pues bueno dice Marcelo que que quiere debatir con López Obrador Jorge y que ojalá que esa competencia que pues van a iniciar pues no acabe en un conflicto mayor o en la eliminación de una expectativa política diferente dice ojalá que no esto no no se convierta en un conflicto y al final pues sería un desastre que esto pasara entre Andrés Manuel y Marcelo claro lo único que yo digo es que para hacer eso evidentemente tendría que tomar recurso yo lo digo de debatir solos o debatir con un intelectual no con alguien de la televisión porque alguien de la televisión les va a poner trampas que le importa a un joven locutor que obviamente está iniciando su carrera y que necesita jerarquizarse ante sus patrones que tienen todo el espíritu dictatorial del patrón conquistador de tiempo y espacio para la eternidad y para vender ese tiempo y espacio convertirlo en comerciales obviamente saldría ganando quien sale ya el hecho de comparecer ante la televisión oficial que quiero decir la comercial quien gana es la televisión obviamente porque aquí no hay cuentos si es la guadalupana yo si es el fútbol yo también si es hacer caridad yo también si es informar al pueblo de México soy yo es decir si se trata de educar yo si se trata de enjuiciar a fulano de tal mis locutores si es cierto es decir la televisión como factotum factotum es decir el que lo hace todo no deja nada y evita la posibilidad de pensar deducir al pueblo de México y obviamente como el ejército dice nosotros no sabemos disuadir entonces si no hay disuasión el es decir el delito continuará porque una de las partes fundamentales para que no haya delito es disuadir al delincuente para que no delinca obvio fíjate como está el asunto de enredado y ni tan enredado entonces el hecho de que y que le importa la televisión hemos visto reiteradamente que una de las cosas que le interesa fundamental no es que la televisión odia a Marzuelo no no es que la televisión deteste Andrés Manuel es que la televisión lo único que es que es que de nacimiento mira si Marcelo o si Andrés Manuel tuviesen la figura de Cárten también serían enemigos de Cárten si no es la persona es la ideología la que es digna de ser combatida es digna no para ellos para ellos obviamente hay que combatírsele como como sea lugar o le cortas el micrófono o le pones una trampa o le vendes el tiempo muy caro para que tenga que pasar a las 5 de la mañana de manera que él no funcione está justificada es su guerra y la tesis es que en la guerra se vale de todo por eso si Andrés y Marcelo acuden ante el tribunal de la televisión los dos llevan un punto de derrota si ahí si sería el desastre total ahora van a decir no pues quien nos oye bueno pues el asunto es que eso sería coartar la libertad de expresión el hecho de que no pudieran oírse porque no lo hace la televisión en fin son consideraciones adelante sí por eso fíjate en esta encuesta que te decía al principio del programa en la encuesta nacional de hábitos pues fíjate aquí dice que el 72 75% no escucha radio de quiénes de esta encuesta que te decía de cultura de hábitos y prácticas de consumos culturales que el 75% que hace este no escucha radio de los mexicanos y cosas por el estilo pero es que hay algo que no escucha radio ni leo obviamente un periódico ni leo un periódico obviamente pero es que la televisión en la actualidad le ha dado a los y a las como diría Fox jóvenes y jóvenes no sí 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 así sería las y los jóvenes o las y las jóvenes le ha dado un cierto orgullo en no saber claro perdóname pero tengo que decirlo no es así así tal cual pero conocidísimas personas en el ámbito de la sociedad bien jerarquizada ilustrada de mi región donde que hay de nuevo de nuevo de que oye que hay que dice el periódico no sé oye pero que pasa en Jalapa no sé oye pero es que han pasado cosas ha habido alguna declaración importante que dice el periódico respecto a tal bronca que hubo en tal lugar cuando terminan el circuito que va a pasar voy a decir no sé es que no saben nada y nunca y no tienen preocupación y entonces yo con mi mejor esfuerzo de viejo le digo oye fíjate que tienes que estar enterada por eso les vale exactamente nada el vivir en la ignorancia es timbre de orgullo eso les ha dejado el no sé su jerarquía de valores está puesta en otro ámbito si es cierto y tú dijeras ah es que le interesan mucho las matemáticas no tampoco no es que está inmersa en el campo de la poesía no 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 pero en realidad es que está en la filosofía metidísima cómo va a bajar a conocer lo que diga los periódicos es filósofa no 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 ni 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 estudia ni trabaja ni sabe coño ni le importa ni nada ni le importa si es cierto fíjate Héctor Marín nos manda un mensajito dice dice no es falta de interés sino de lana o como dice o me compro un libro no 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 perdóname compañero pero hay cantidad de onda de lugares donde se puede leer y en el mismo internet te metes un internet y te pasas una tarde leyendo por 10 pesos o lo que sea yo que no no es válido no es válido fíjate Jorge yo también adolesco de lo mismo pero a la hora de ir a pagar el mugroso cable de la televisión pues muchas personas se quejan del servicio porque o no les llega o lo corta es malo el servicio de cable también en el DF pero fíjate hacen colas inmensas para ir a reclamar que les pongan la televisión los canales en lugar de que todas esas personas estuvieran en una biblioteca ir a renunciar si se vengo a que le ponga su cable no vengo a que me lo corten adelante también nos manda saludos Emanuel Santibáñez dice saludos felicitaciones a los dos dice señor Saldaña dice cuando viene a presentar un festival de diciembre como el año pasado en el teatro de la ciudad te están pidiendo que te presentes ya hoy este año ya no se pudo con tanto lío aquí que no sabemos que va a pasar si si este como vamos a hacerlos si vamos a seguir los programas o bueno parecería ser que sí pero también tenemos que ver la parte económica porque parecería ser que hay problemas y todo eso entonces tengo que arreglar muchas cosas y parecería tontería y no es adorno así que les hable mi producción discográfica no no ni más es que así como 15 días antes de un recital pues hay que preparar las canciones para hacer lo menos posible el ridículo en serio si si y luego pues tomar dos o tres vocalizaciones de manera que pueda uno por lo menos decir más o menos que se entiendan las canciones y esta vez ya no me dio tiempo vamos a ver si a principios de año y les agradezco su buena voluntad de veras adelante por favor también Alex nos manda un mensajito él es de San Luis Potosí dice saludos dice Jorge Aristegui también menciona tu nombre habló de tu última presentación en el Distrito Federal no 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 si no lo dije de mala leche lo dije por y pensando justamente en otros cuates de que de que les cuesta mucho trabajo no Aristegui yo la admiro mucho en realidad y lamento muchísimo que su programa sea tan interrumpido por comerciales parecería parecería ser que es exclusivo de de las estaciones de México y esta la CNN ¿cómo se llama? CNN ¿CNN? Sí CNN pues yo pensé que era norteamericana y tenía pero su programa de cuánto sentí no haber tenido la oportunidad de entrevistar a Leonardo Boff hoy hablé pero me dice señor Herrera su amigo conocido que ya se fue a Brasil ni modo eso me dará es un pretexto extraordinario para ir a Brasil a ver es un hombre muy bello adelante por favor una pausa regresamos estamos de regreso adelante Jorge estoy riéndome aquí solo de que me mandan decir que que es una caloría ¿sabes qué es? no son como los ácaros son unos microbios que se meten en la noche a tu closet y este y te achican toda la ropa ah solo que sea por eso ¿verdad? sí entonces ya no cabes después adelante también nos llaman Karina Leiva tenemos un presidente genófago señor Saldaña dice ojalá que su programa dure mucho porque nos enseña a todos perdón hay que decirle oye pero no era la intención en serio perdonen dice ojalá que nos concedan el milagro de que su programa dure mucho tiempo así dice así es el mensaje muy amable gracias señor ¿de qué otra cosa platicamos Jorge? si tenemos algo bueno el escándalo del Vaticano es una cosa conocida ya repetida y la perdón por la el pleonasmo la repetición exacta de lo que pasó a finales del siglo pasado anecdóticamente les voy a contar que que yo estuve en el Vaticano hace como tres o cuatro años justamente todavía estaba Juan Pablo II yo me di una vuelta por Europa entonces quise ir al Banco Vaticano entonces ya no se llamaba de esa manera sino Asociación para la divulgación de las obras piadosas de la iglesia no sé qué pero en la época del 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 Banco Vaticano fue muy sonado el escándalo donde la iglesia había invertido donde no debía donde algunos hombres de la iglesia habían tomado dinero y habían hecho lavado de dinero y fue muy grave y de ahí tuvo el Papa que quitarle el nombre de Banco Ambrosiano y poner una institución para obras piadosas de la divulgación de la fe de todas maneras es paralelo entonces parecería ser y una de las cosas que me informé que me llamó mucho la atención era que quien deposita ahorros en el Banco Vaticano porque su religión porque su fe en la doctrina católica y por su afecto al Vaticano piensa que debe ayudar bueno si de casualidad muere o saca su dinero automáticamente 10% queda como como una limosna se le confisca un 10% y luego parecería ser por todo lo que leí y justamente en el diario de Jalapa la cadena organización editorial mexicana que el Vaticano como el banco ahora este de la fe como que no se atiene a las normas de los bancos internacionales y no da cuenta de los millones de donde provienen o en que los gastan no me acuerdo si había 13 o 23 mil millones de euros que estaban en litigio y que iban a y que se sospecha que sea dinero lavado o que tenga que pagar una gran multa en fin me parece triste y lamentable que en el estado natural digo no natural que en el estado actual quiero decir de las cosas de la iglesia venga una mancha más a empañar la fe de tantos y tan buenos creyentes que tenía la iglesia católica y que parecería ser que cada día se pierden no va a pasar mucho sin que haya una sustitución de la filosofía las creencias de la iglesia y haya una potentísima línea filosófica de la relación del hombre con Dios inspirado en la iglesia católica pero que no sea obedeciendo a la jerarquía católica quiero decir que puede surgir una nueva religión lo que dijo en todo caso ayer leonardo boff y que he mencionado aquí varias veces con carmen aristegui es el hecho de que es necesario restablecer un nuevo un nuevo léxico es decir nuevas palabras nuevas normas nueva jerarquía eclesiástica y guardar evidentemente la relación con la doctrina cristiana depender y ser cristiano pero no renunciando debo suponer la catolicidad que tan lamentables ejemplos nos ha dado el de esta semana es bueno son dos primero el banderazo para el culto personal interno a Maciel y un nuevo escándalo del banco del Vaticano te voy a leer mi poema tiene que ver justamente con Leonardo boff y bueno si fuera algo valioso él se lo dedicaría Cristo vivió alejado de poderes que todo lo perturban en el mundo predicaba con ánimo fecundo entre milagros llantos misereres la iglesia con sermones iracundos condena un cristianismo peligroso que da voz al dolor menesteroso de este muy mal llamado nuevo mundo la voz de los sin voz los indigentes los que siguen a Cristo sin sotana las procesiones de dolor silente los que al obispo airados dicen mientes mueren de sed sin la samaritana Cristo y hambre se vuelven insurgentes como muchos quisiéramos ser si yo me acuerdo del obispo un obispo francés como el obispo gallu 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 que lo corrió el papa el papa juan pablo segundo lo corrió porque ayudaba prostitutas ayudaba prostitutas y homosexuales gallu yo estaba ahí en parís lo conozco es amigo y lo corrió el papa tenía la la iglesia de hebreux búsquele hebreux busca hebreux y su catedral es algo verdaderamente una joya esplendorosa de oro de preciosidad de retablos es una de las grandes catedrales de Francia y lo corrió lo corrió por ayudar a prostitutas y homosexuales y me decía mon vieux Cristo y hambre oh le feu le feu eh Cristo y hambre fuego y qué bueno te digo qué quieres decir mi querido obispo es que la doctrina de Cristo para aquel que le falta todo encuentra y hace su explicación de que como Cristo de donde se deduce le digo entonces tú crees que Cristo era insurgente y si es que tenía la llama de la insurgencia con lo que decía fíjense que son tan bellas y estoy hablando de un obispo obviamente católico me contaba que cuando el papa lo vio dice todos tus feligreses que te querían deben estar enojados conmigo es decir lo habían quitado de la iglesia lo habían mandado a una parroquia de París por ahí abandonado pero dice todos los que te seguían ahí en Hebreux deben estar enojados porque te quité y lo quitó por eso justamente adelante como el padre Raúl Vera verdad también en algún momento ayudó a las prostitutas en esta defensa contra el abuso de militares ¿no? Vera es un convertido sí él iba para cuidar a Samuel Ruiz y resultó cómplice de Samuel bueno adelante oye nos llama Mercedes Pimienta dice sobre la ecología en el Estado de México hay una escuela de ecólogos que no es lo mismo que ecologista que solo es del partido político ah muy bien y también Bernabé Sánchez dice señor Salaña si Ebrard es el mejor alcalde del mundo los capitalinos somos los mejores ciudadanos del mundo debería ser así ya nos vamos Jorge hasta mañana a ver si hasta mañana avión de turbinas